alegría salí de trabajar y miren qué precioso día te voy a enseñar está hermoso y me encantan los días así alegrías vieron el día está hermoso yo soy más bien parezca soy así como media vampiro bueno y más después de tantos pero tantos días de estar este en el pleno sol en el pleno desierto de arizona un calorón que parecíamos poquito rostizados así es que este día nubladito si está un poquito caliente pero la verdad riquísimo ni se siente como quisiera que así tuviéramos días más más días como este porque en esa clonestamos me pongo feliz me encanta a mí los días lluviosos los días nublados soy más de ese tipo de gente la verdad a mí no me entristece en este tipo de días al contrario me encantan me fascinan ahorita ando bien contenta por este día así saliendo de trabajar y pues bueno vámonos para la casita no sé si voy a ir al walmart porque necesito que eso para mi comida pero si no no sé ahorita les dejo saber y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 me gusta llegar tarde, empiezas el día bien mal, ¿por qué? porque pues no manches, o sea, llego hoy llegué literalmente a las 6 de la mañana cuando se abre el lugarcito, la tienda a las 6 llegué puro andar corriendo llegas mal, empiezas tu día mal, toda carreriada toda mal, pues no sé qué me está pasando pero yo sé que es temporal todos mis ratos todos mis episodios de insomnios todo eso es temporal pero sí me preocupa les digo, si no me llamo si no me llama hoy Amina, si se llama la niña, pues yo quién sabe a qué hora me hubiera despertado, sepa la bola, pero bueno, esa es la anécdota de hoy, el chismecito de hoy, y vámonos a hacer la comidita, alegrías bueno, vamos a empezar a hacer la comida, jitomates puestos a hervir, porque eso va a ser para mi caldillo el arroz aquí se está cociendo, y aquí están sudando mis chiles que me les adelanté y ya los puse a ¿cómo se le dirá? pues sí a quemar, a tatemar, ya los puse para que se les quite el cuerito, ahorita los voy a pelar, los voy a rellenar de quesito para después hacer el huevo, para este para pues obvio los voy a capear, los chiles rellenos porque hoy, si no les he dicho voy a hacer chiles rellenos ojalá y me salga y no se me rompan los chiles, porque esa es mi gran, mi gran preocupación siempre, que no se me rompan que queden enteritos, pero también bien cocidos, así es que vamos a empezar ok, aquí están mis chiles, la verdad me quedaron algunos cortitos, a ver cómo me quedan porque ya ven la jambada que yo yo ya tengo esta receta hace un buen rato, en uno de los blogs de uff, de hace mucho tiempo, y bueno pero me encantan los chiles rellenos, no me gusta mucho hacerlos, pero me gusta mucho comérmelos, así es que los voy a rellenar con queso mozzarella, queso panela y queso cotija, así vamos a empezar y ojalá y me salgan y no se me rompan, se me rompieron dos, así es que eso se los voy a echar al caldillo así es como me quedaron, no les voy a mentir, estos son tres chilitos que se me rompieron, ya los pude rescatar y para colmo no tengo palillos porque suelo ponerle palillos para que no se abran y pues ay ojalá y si me queden porque me encanta retacarlos de queso lo que más se pueda, por eso los parto así de este lado y no por la pancita para poderles meter muchísimo queso pero pues ni modo, estas rajitas lo voy a poner al caldillo y el queso que pues eran los que estaban dentro de estos chiles también y vamos a empezar ahorita y aquí tengo mi trastecito para empezar a hacer el huevo a punto de turrón para poderlos capear, así es que aquí está mi batidora, aquí esta la tengo desde hace un buen y aquí están mis huevitos, así que vamos a empezar ojalá y me salgan y no sea un fracaso esto y miren, tienen semillitas mis chiles, ¿por qué? porque no los lavo, no los lavo cuando los pelo, no los lavo después, ahorita voy a tratar de quitarle lo que más se pueda porque no les gusta lavar porque supuestamente yo, mi pensamiento es que si los lavas le quitas el saborcito a tatemado que le hiciste cuando los pusiste a cocer en el sartén, entonces como que ese sabor también me gusta, le da un toquecito a tatemado como les estoy diciendo y al lavarlos se le va, así es que por eso no los lavo, por eso miran que tienen algunas semillitas, pero se los voy a tratar de quitar lo que más pueda, así que vamos a empezarles, darle a tatemado que se le quitas a tatemado como las y también nos lavo lavar porque se le quitas a tatemado que lavar porque sonhato que no les gustan ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Este es el huevo restante Siempre lo hago en tortita Para echarlo también al caldillo Aquí están los chiles Aquí ya piqué lo que se me deshizo Los chiles, tres chiles que se me deshicieron Los piqué El quesito que estaban dentro de ellos Y pues también se lo voy a echar Cebollita siempre se lo pongo hasta el último Y ya cuando lo sirvo A veces le echo de este queso mozzarella Para que sea una costrita De quesito Que la verdad me encanta el queso Ya por acá voy a empezar A este Ay, alguien me está mandando mensajitos Este, voy a empezar a moler los jitomates Para mi caldillo Y el arrocito ya estuvo Ya está el arroz Este arroz ya se coció Para servir, ¿ok? Así es que ya casi, casi, casi Terminamos Y bueno, aquí el quesito que me sobró El queso a mí no me dura casi nada Cotija y panela Y aquí le piqué esta papaya Porque me la voy a comer Me gusta con limón y azúcar Yo sé que le quito lo saludable con el azúcar Pero me encanta así Limón con azúcar Y pues bueno, allá está todo el trasterío Ya está hirviendo mi caldillo Ahora sí es la hora de ponerle los chilitos Y el huevo Ok, ya todo está adentro Así es que le voy a poner la cebollita arriba Y a tapar para que la cebollita se cosa Y esta cebollita a mí me encanta No todos se la comen Pero a mí me gusta mucho Que se cosa bien sabroso Le vamos a echar el chilito que piqué Y el quesito Ay, con una mano no se puede hacer Todo, todo Miren, no se cae Y pues ya Nada más eso Vamos a este Y a dejarlo un ratito Ya está todo cocido Todo nada más Para que se citrone un poquito más La cebolla se cosa Pues en sí Y para que sirvamos También les iba a contar Que ya me habló otra vez la señora Que quiere que vaya a limpiarle su casita Y ya le dije que sí Voy a ir este fin de semana Y pues como les digo Me cuesta, me cuesta Dar mi sabadito Porque es cuando me levanto tarde Y como ya les conté Lo necesito Porque no sé Qué me anda pasando En mi sistema Que no Que nada más No quiero levantarme ya temprano Y pues sí Y pues sí Voy a ir este fin de semana Limpiarle su casita Y pues a ver Cómo me las voy a llevar Obvio Cómo quisiera Ahí yo grabarles Y todo lo que hago Pero no No porque pues Se me hace una falta de respeto En mostrar lo que no Incluso aquí yo En mi casa Si mis hijos no quieren salir Más que nada mis hijas Pues no las saco Por respeto a ellas Y ay Dios mío Pero gracias a Dios Hoy mi Ali Quiso salir después De mucho tiempo Que no No quería que la sacara Y pues bueno Vengo a agarrar mi ropa Para empezar a plancharla Mi uniforme para mañana Así es que Este Eso es lo que le voy a contar Este sabadito Voy a limpiar la casa de la señora Este es el lugar Donde Ali La verdad aquí La que lava más la ropa Es Audrey Y pues quería ver Si hay para Para empezar a doblar Si ya hay un Este nada más para doblar Ella es la que mantiene así La verdad Este canasto vacío Pero voy a empezar A doblar esta ropa Para ayudarle Porque la verdad La que les digo Hace la lavandería aquí Es ella Pero ahorita voy a empezar Hoy otra 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 de mis puertas Que rechinan bien feo Esta Aquí está Johan Este está escribiendo Lo puso su papá a escribir Este copiarlo De este libro Porque pues tiene un poquito De fea la letrita Pero no se dejó grabar Se fue porque dice Que no se ha peinado Ya vine a sentarme aquí Un ratito Voy a limpiar aquí arriba Pero un poquitín Ya terminé de doblar la ropa Pero les quería dar las gracias Y un mega besote Angelina Por compartir mis videos Gracias madre Por hacer eso Por mi Neta que me gusta Te lo Me gusta claro que sí Te lo agradezco de más Muchísimas gracias Por compartir mis videos Ok Te mando Un besote Y un abrazote de oso Miren Quiero leer un poquito Estos son mis libros Que no inventen Aquí los tengo Supuestamente yo De adorno Esta plantita No sé dónde ponerla Pero lo puse aquí Los he leído Como dos veces Toda la saga Dijéramos O todo el kit completo Es de crepúsculo O sea Ya sé No es aquí Qué gran cosa Qué lectura De perrones De inteligentes Pero miren Este libro está Pero si más Que bueno Me gusta Uno de mis favoritos La isla de la pasión Es sobre una isla Es de Laura Restrepo Restrepo No sé si así se pronuncie bien Y estos son los que me encantan Son de crepúsculo Amanecer Me los compré todos Iba yo saliendo uno Y luego Luego En ese entonces No trabajaba Así es que iba ahorrando Dólar por dólar Para comprármelos Estos me los regalaron Están en inglés Pero estos son Estos están en español Les voy a enseñar Dónde me voy a dormir Un ratito Porque Y miren Todavía no he comprado El tambor O sea La base de acá Ya mire una en Walmart Que no es el tambor Sino es solamente una base Pero no necesita tambor Para comprar Para ponerla más alto Ya me urge Pero ahorita aquí Me voy a echar Aunque sea unos 20 25 minutos A dormir Pero me voy a A querer dar un masaje Les voy a enseñar Qué es lo que estoy usando Para el masaje Ay a ver Si no las Si no las Este mareo Es esto Yo sé que tiene una forma Media rara de ser Pero es para la cara Ok Es para la cara Este Y este A veces me Apenas lo Miren vibra Este vibra Este apenas Los agarré Y me lo estoy haciendo No todos los días Porque hay veces Que neta Que me da un montón De hueva Pero aquí tengo Mi cochenerito Mi puro cochenerito Y pues si Me voy a dormir Un ratito aquí Ya me voy a ir Ahorita A los brazos De Morfeo No traigo Mi teléfono Para no distraerme Me voy a dormir Un rato Para que se me quite Esta sensación De tierra En los ojos Porque los tengo Cansaditos Mis ojos Pero les iba a enseñar Que Miren Uso este Primero Que es este Así Se llama Ácido Y la Y la Uy no sé Cómo se llama Pero ahí lo voy a poner Ahí cómo se Se escribe Es un este Suero Pongámosle así Que te hidrata la piel Me lo pongo En la cara lavada Ahorita Obvio no tengo La cara lavada Y este Este Que les digo Rarito se mira Pero empiezo a hacerle así Pero la neta Quisiera a alguien Que me lo hiciera Porque ya mis cachetes Se me están cayendo Como verán ustedes Bueno 40 años No es de okis 41 digo Este Entonces Le hago así Y me sabe bien rico La verdad Me sabe demasiado bien Pero Me gustaría Como les digo Que alguien me lo hiciera O sea Que alguien lo hiciera Por mí Y así estoy Esto es para esto Esto es para esto Y este Tiene aparte De Ay donde está Aparte de De que es como un rollito Que también te lo haces así Se prende Pero lo Lo rompí La primera vez Que lo quería usar Lo rompí Y entonces Lo churro aquí Bien fuerte Y no se deja Mira No quiere ser protagonista Entonces va vibrando Y le voy haciendo así Me hago aquí Me hago aquí Este si le hago para abajo Para arriba y para abajo A mí me gusta La sensación Y pues bueno Eso lo estoy usando No todas las noches Nada más de repente Y este Que les iba a decir Eso de la caminada Es lo que les estaba diciendo Como me caigo gorda yo Porque Empecé bien La semana pasada Esta semana Más fui el lunes Pero todos estos días No he ido Y la verdad Ahorita me siento Tan cansada Y con tanto sueño Que Tampoco creo ir Así es que Les digo Empiezo bien Y después lo dejo ¿Por qué seré así? Me gustaría ser más Dedicada Constante Tener más fuerza de voluntad Porque aunque Ahorita no me siento Cansada del cuerpo De los pies Más que nada Cuando voy a trabajar Pero me siento Con mucho sueño ahorita Me pican los ojos Por eso tenía los lentes Pero me voy a dormir Aunque sea unos 20 minutitos Para ver si me recupero Porque hay veces Que si me paso de los 20 Más hueva me da Durante el día Miren nada más Por fin Se dejó grabar Mi princesa mayor Bueno Ella encargó Ropa de Shein ¿Así se pronuncia, Ale? Shein Pero Shein, ok Y va a mostrarnos Su ropita Es bien barata Esa ropa ¿Verdad que sí? Ok, vamos a empezar Con el primer Esto era $164 Pues no es tan barato ¿28 cosas? ¿28 cosas? Bueno, sí puede ser Sí es cierto Pero antes de que se vaya Porque se va de party party Con las amigas Se va a salir hoy Con las amigas ¿A dónde van a ir? No saben Pero van a ir a tomarse Un helado o algo Así es que ya es tardecito Y vamos a empezar Mis sillones Mis cojines están así Porque Ali Los puso a lavar Todas las fundas Y bla bla Ok, empecemos Para que no se haga Sí, su camisa Está mojadita Porque se bañó La muchachita Se acaba de bañar Órale pues Empezamos con el primer Este bolsita Y hay que irnos Un poquito rápido Para que No te estén esperando Tus amigas ¿Eso qué es mi vida? No sé O no sabe O es una pijama Qué bonita Mami muestra En la silla Así Ok Mira, es una Este sale muy Guau Grande, ¿no? Sí, te va a quedar grande Ni modo Ali Me lo va a tener que quedar Todo lo que te quede grande Me lo quede Está bien bonito Es un conjuntito Pero la camiseta Está un poquito Este Grande Y descotada Bueno, ese es el primero Ni idea cuánto te costó ¿Verdad ese? Maybe like Nine dollars Dice que a lo mejor Nueve dólares Va a segundo Y ese va ¿Qué es? No sé Oh, también es una camisa Pero Sí Sí, sí Ya sé Como uno para ponerte Es un poquito brilloso Es como de satín Y yo siento que también Te va a quedar grande Ni modo para mí también Pero es un small Sí Y es raro Porque estas compañías chinas Son bien pequeñas Las tallas Son Si eres mediana Tienes que pedirte large Porque O sea, mediana Tienes que pedirte grande Porque está muy reducida Las De estas Estos pantalones Vienen con este chain Oh, esos pantalones Vienen con cadenitas Órale Se mira como de satín They look big también, ¿no? Audrey, para ti Está muy grande A ver, párate No Pero este es extra small Es extra small Y está bien Demasiado grande Ni modo para mí también Oh my gosh Pero todo para mí, ¿no? Es de media Porque los reviews Dicen que Este es de China De China Dicen que lo agarró En mediano Y Bueno, no Ale Para ti Pues todo lo que Tiene Por eso Se ve bien grande No manches Gracias por comprarme ropa Esto es un pijama O es una pijama Esa pues Para pijama Está bien Pero está Dice que este es mi color Sí Pero para ti Está grande, creo Se lo va a medir Ahí después Estaría chido Que te lo midieras Mi vida Pero en otro video No están sucios Y son nuevos Pero ella lo va a lavar todo Dice Y eso, guau ¿Es otra blusa igual? Oh, se cayó algo, mami Es trash Oh, sí También es como el black one Que te pone something under Ajá Para ponerte algo arriba Como un vestidito de tirante Está bien bonita esa Pero si pediste ese small Tú tenías que haberte pedido A lo mejor extra small Extra chica Para la otra Pero ahorita Lo que vamos viendo Como que todo te va quedando Grande Rocío Va a ser la gallina Mira, esto también Qué bonito Mira Yo creo que sí te queda La cintura está muy angostita Aunque sea ancho Está muy angostita la cintura Sí, yo digo que te va a quedar Está bonito Bueno, el siguiente Este es un brasier Este no quiero enseñar Oh, ese es un brasier Dice que no lo quiere enseñar Pero ¿por qué no? Sí Todas las mujeres usamos brasier Ale Y este sí es small Sí, este sí está chiquito Es la Pero enséñala Todo Este con estos shorts Oh, este Pero es como tipo pijama también ¿No, no? Compré más pijamas Más pijamas Sí, está bonito A ver Y ya No, todavía le falta Le falta Y esa Y esa Sí Este también es pijama Este también es pijama Un red one Oh Está bonito el chorcito Ahí está bonito el chorcito Con la blusita Oh, está bonito el estampado Como los Y también te lo podrías poner con los pantalones Oh, yeah O va a ser mucho este dragon Dragon Órale Ese sí Me extraña que te guste Estampado Porque miré mucho Si se mira bonito Pero también es uno de estos Es como cruzadita La blusa Es como cruzadita No se va a mi Ajá Te lo enredas Está bonita A ver, ponlo así Ok Esa es otra Ok Y Esta más Ok Y es Son como los dragon ones Pero green Órale Están como medios Eh Chally Están como Aparte de grandes Sí son Como tipo Pants Está bonito Joggers Y por último Esa es una cosa que te gustó a ti A ver Que tiene flowers Oh Sí, 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 sí ¿Cómo va? Oh Oh, qué bonita Esa está bien bonita ¿Quién sabe si se puede apreciar todo Porque tiene detallitos y todo? Está muy bonita Pero tú eres Bueno, vamos a ver Cuando te la pruebes Ahí a ver qué te queda Y por último Se compró Un montón de A ver, lo voy a acercar a esto Se compró Mucha joyería Sí Estos son de Snakes Oh, estos son de víboras Este viene con su snake también Pero no se enseñó ¿Y pesará? No, no Si es De A Más que nada Si pesa Esa Esos Son aretes de Víborita Aretes de víborita Estos son puras Arracadas Ajá Este Oh, este está bonito Estos son como maripositas Maripositas Este es para mi enco Oh, este es para su pie Es una pulsera para el pie También está bonita Y creo que es todo Oh, y este que Este es el snake Oh, este es el Este es una de la víbora Y los aretes de víbora Está bonito Y esta medallita ¿Ya ok? Eso es todo Y esas son las cadenas de su pantalón Ok, a ver cuánta De toda esta ropa A ver cuánto se Oye, y las bolsas Creo que están re bien Para tu sanguí Charly Así es que Gracias mami Por participar Bueno mis alegres Ojo Estoy muy cerca Y después me ando yo Este Diciendo de cosas Cuando edito Porque casi casi Saludan a mis mocos Así es que Bueno Hasta aquí el videíto De hoy Muchas gracias Por estar aquí Acuérdense de Suscribirse Y darle a la Campanita de notificaciones Para que YouTube Le notifique a ustedes Cada vez que yo suba Un videíto Hecho por amor Para ustedes Es que Gracias por estar en mi vida No olviden Suscribirse Como ya les dije Compartir Darme like Comentar Y que Diosito los cuide a todos Y que todos estén muy bien Ok Y acuérdense de Vibrar bonito Porque la vibrar Bonito Y vibrar en encarecimiento Es el imán Para los milagros Así es que Muchas gracias 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 Por estar aquí Bye bye